¿Qué te pegó? ¿Apa? ¿Cosa, policía? ¿Qué te pegó? ¿Una copa? ¿Qué? ¿Copa vacía, por favor? ¿Está listo? ¿Ahí está el mezcal, mono? ¿Mezcalito, mezcalito? ¡No, no, no! ¡Ey, oh! Exactamente, una hora de... Mezcal de a peso. ¡Ey, oh! ¡Combígalo de una vez! ¡Combígalo de una vez! ¡Ey, los señores! ¡Ahí están ahí, huele! ¡Ey, momo! ¡Deja los plátanos! ¡Las mujeres no toman! ¡Yo, enbroja, te puse! ¡Muy tres peres, eh! ¡Ni pie, más, huele! ¡No duele la deuda! ¡No, te vas a matar, Juan! ¡No duele la deuda! ¡No, yo como gente buena! ¡No, no, no! ¡Como gente buena! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Cámara! ¡Stire! ¡A ver si traes más! ¡Mira, Beto! ¡Está tomando este pájaro! ¡Mora, papá! ¡Oí, ché, ché, ché. ¡No quiero imaginar cómo estará! ¡Mujito! ¡Mujito! ¡Mujito, ¿cómo estás? ¡Mujito! 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 ¿Qué? ¿Y un refresquito? ¿Dónde te lo dices? ¿Sabor? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Nada bien! ¿Cómo? ¿Estamos ganando? ¿Estamos ganando? ¿Estamos ganando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes caer en tentación! ¡Están empujando! ¡Aquí esta rueda! ¡Están empujando! ¡Y ve esta rueda! ¡Están empujando esta rueda ahí!